Hola curiosas y curiosos. ExoMars es la primera misión en dirigirse al planeta rojo, a Marte, para buscar signos de vida. Vida tanto de ahora como del pasado. Y se trata, claro está, de un gran desafío tanto científico como técnico. Este proyecto de astrobiología, que consta de dos partes, es una misión conjunta de la Agencia Espacial Europea, la ESA, y la Agencia Espacial Rusa Roscosmos. La primera fase de ExoMars, lanzada en 2016, fue un éxito parcial. El 14 de marzo del 2016, se lanzó tanto el Trace Gaze Orbiter, el orbitador de rastreo de gas, también llamado TGO, junto a un módulo de aterrizaje de prueba, llamado Chiaparelli. El TGO, ingresó en la órbita de Marte, el 19 de octubre del 2016, y procedió a mapear las fuentes de metano y otros gases presentes, en la atmósfera marciana. Unos gases, que podría ser una evidencia, de una posible actividad biológica o geológica. Además, el TGO, también actuará como un satélite de retransmisión de comunicaciones. Por lo tanto, el orbitador maniobró en la órbita de Marte, según lo planeado, y la nave espacial, aún está zumbando alrededor del planeta, recolectando datos. Por otro lado, el módulo de aterrizaje, tuvo un descenso brusco. Durante su caída a la superficie, los sensores de la nave espacial, obtuvieron algunos datos incorrectos, y liberaron accidentalmente, el paracaídas del vehículo, demasiado pronto. Como resultado, el módulo de aterrizaje, no se desaceleró lo suficiente, y se estrelló contra la superficie. Este módulo de aterrizaje, servía para probar las tecnologías necesarias, para poner equipos pesados en el planeta, y sobre todo, para entregar de forma segura, la misión rover 2020. Y es que está previsto, que la segunda parte del programa, se lance en julio de 2020, cuando el módulo de aterrizaje, caza-choc, envíe a la superficie del planeta, el rover llamado, como el famoso químico inglés, Rosalind Franklin. Y este robot, se espera que esté trabajando en esta misión científica, hasta más allá del 2020. Pero… ¿Cómo está esta misión actualmente? ¿Es seguro, que la segunda fase salga en 2020? ¿Y si hay vida en Marte, cómo será esta vida? Pues bien, en este vídeo os hablaré de todo ello, así que te recomiendo, que te quedes hasta el final. Además, al final del vídeo os haré una pregunta, y la mejor respuesta saldrá aquí, en Ciencias de la Ciencia. Así que suscríbete y dale a la campanita, para estar al día de toda la ciencia que cuelgo cada semana. Soy JJ Priego, y en este canal, siempre vemos, que lo conocido es finito, y lo desconocido, infinito. ¿Queréis saber más? Pues vamos, a curiosear. INTRO Los objetivos de ExoMars, como os digo, son buscar signos de vidas, pasadas o actuales, en Marte. Pero también, investigar cómo varía el agua marciana, su entorno geoquímico, los gases atmosféricos y sus fuentes. Algo que no será súper útil, para futuras misiones en Marte. Y por eso, se está trabajando a todo gas aquí en la Tierra. Esto que veis, es el llamado, el Patio de Marte. Un complejo, que tiene la compañía Airbus, en Stiffnage, cerca de Londres. Este lugar, especialmente construido para la misión, sirve para desarrollar el software de navegación semi-autónomo, para un curioso vehículo de seis ruedas. El rover, el Rosalind Franklin. La arena allí, es súper seca, como en Marte. Y las rocas, se han seleccionado, para representar los desafíos, que tendrá el rover. Y así, enseñarle a evitar obstáculos, que no pueda superar. Paul Mitchum, ingeniero jefe de sistemas en Airbus, habló de uno de los rovers del banco de pruebas. Un robot llamado Bruno. Según Mitchum, Bruno tiene más o menos, el aspecto del rover ExoMars. Ya que este, tiene todos los sensores y actuadores, que usa el rover, para conducir por sí mismo. Comenzando, con dos cámaras, en la parte superior del mástil. Unas cámaras, que permiten al rover, ver en tres dimensiones, de la misma manera que lo hacemos nosotros. Para que de esta manera, pueda identificar rocas, y también, las pendientes que tiene frente a él. Y así, pueda analizar si el camino, está fuera de sus capacidades. Además, este rover, es el primero en equiparse con un taladro, súper sofisticado. Un taladro, que puede excavar dos metros debajo de la superficie. Y así, procesar las muestras, en el laboratorio que lleva a bordo. De esta manera, el robot, debería encontrar microbios, si los hay. Y también, buscar moléculas ligadas a la vida, que puedan insinuar una vida profunda, en la historia marciana. Pero claro, construir una máquina capaz de buscar vida, conlleva también, enormes desafíos. Entre ellos, no llevar nada de vida de la Tierra a Marte. Ya que ello, podría destrozar la misión. Otro desafío, ha significado para los ingenieros, literalmente reinventar la rueda. Y es que, las ruedas metálicas del rover, son realmente, una parte importantísima, en su sistema de locomoción. Pero ojo, que no se les permitió utilizar caucho, porque este material, es un material orgánico. Y si se está intentando detectar vida en Marte, es un material que no se puede usar. Por lo tanto, intentaron obtener la misma compresión, que tiene la goma, en una rueda de metal. Algo complicadísimo. Como veis curiosos, nada orgánico de la Tierra, debe pisar Marte, en esta misión. Por ello, para construir el rover, se ha utilizado una sala hiperlimpia, especialmente diseñada por Airbus, donde los equipos trabajan por turnos, para limpiar y esterilizar, los componentes e instrumentos, que llegan de institutos de investigación científica, y universidades, de toda Europa, entre ellos, España. Y es que, eso, es el imperativo absoluto. No tomar muestras de vida de la Tierra en Marte. Lo que significa, que se han hecho grandes esfuerzos, para mantener el rover prístino, puro. Incluida, la creación de maneras, para que el equipo trabaje en el rover, de forma remota, para no tocarlo. E Ibihati, el gerente de entrega de ExoMars, explicó, que ha habido muchos desafíos diferentes, para lograr que las herramientas, estén muy limpias. Y también, que todo el equipo de apoyo en tierra, esté muy limpio. Y como no, crear una instalación, para que todos los ingenieros electrónicos, puedan trabajar, sin tener que entrar en la sala. Por cierto, el equipo quiere, que en esta segunda misión de ExoMars, el rover explore, una zona llamada Oxiaplanum, un antiguo lago, cerca del ecuador. Uno de los lugares, más interesantes para ir e investigar, con un módulo de aterrizaje. Ya que, en particular, con la herramienta de perforación, se pueden tomar y hacer, un análisis de los materiales, de la superficie y la subsuperficie. Porque además, este lugar, es bastante seguro, para ir y aterrizar. Ya que está ubicada en un nivel bajo, por lo que la nave espacial, tiene mucha atmósfera, para atravesar. Y así, puede reducir la velocidad. Por otro lado, el componente ruso de la misión, la plataforma de aterrizaje, debe cargarse, con 11 instrumentos científicos. Unos instrumentos, para poder medir la atmósfera marciana. Daniel Rodionov, científico del proyecto ExoMars, afirmó, que sin duda, el lanzamiento, en julio de 2020, es una tarea bastante ambiciosa. Porque, en lo que respecta al equipo científico, está en una fase, particularmente crítica. Porque, comenzó a desarrollarse, mucho más tarde, que el resto del equipo. Y es que, lo que la misión, nos ha enseñado hasta ahora, es que Marte, es mucho más diverso y dinámico, de lo esperado. Como mostraron las imágenes, de la cámara suiza, CASIS, en la primera misión del ExoMars. Además, los científicos de la ESA, están detectando, hielo de agua, justo debajo de la superficie. Incluso, en el ecuador. Y claro, el agua líquida, siempre se ha visto, como un requisito previo, para la vida. Aunque no significa necesariamente, que tengamos vida allí. Pero, es un ingrediente, que necesitaríamos, para tener vida. Pero, nos preguntamos, ¿encontraremos vida en Marte? Pues, Rodionov confía. El científico, espera, que el ExoMars, encuentre rastros, de la existencia de vida. O al menos, de compuestos orgánicos, en la superficie de Marte. Y por supuesto, cree, que la ExoMars, es exactamente la misión, que debería descubrir esto. Ya que, fue diseñada, exclusivamente, para hacer esto. Por otro lado, Heavy Hatty, también está de acuerdo, con todo esto. Ya que, cree, que tienen toda la tecnología, o los mejores instrumentos, que podemos poner a bordo, para poder detectar la vida en Marte. Lo importante, es tener su famoso taladro, para que, así, se pueda llegar a las profundidades, donde creen, que la vida, pudiera estar allí, si todavía pudiera estar viva. O incluso, si no estuviera viva. Exactamente esto, es lo más importante. Algo que se hace, por primera vez, en la historia de la humanidad. Así, si todo va según lo previsto, la misión, verá recorrer, el rover, unos 4 kilómetros. Y durante el camino, perforará, 2 metros debajo de la superficie, al menos 6 veces. Pero, nos podemos preguntar, si encontrara algo, ¿cómo se vería esta vida? Pues, lo que sí que está claro, es que, es muy poco probable, que sean pequeños hombres verdes. Ya que, probablemente, serán bacterias. Porque, tendemos a encontrar, que en los lugares más áridos de la Tierra, es la forma de vida, más resistente que conocemos. Por lo que, es probable, que ese sea, el tipo de vida, que encontraríamos en su superficie. Pero, lo único malo de la misión, aparte del percance del Chiaparelli, es que ha tenido, recientemente, dos pruebas fallidas, con los paracaídas. Y claro, realmente, no queda mucho tiempo, hasta el lanzamiento en 2020. Y es que, como os digo, los paracaídas necesarios, para aterrizar la nave espacial, en el planeta rojo, han fallado, en dos pruebas consecutivas. Y ahora, con el tiempo justo, deben solucionar y probar los problemas, antes de su lanzamiento, programado en el verano del 2020. Ya que, si el equipo de la misión, no puede cumplir con la fecha límite del 2020, tendrán que esperar hasta el 2022, para volver a intentarlo. Y es que, parece que la ESA, todavía está teniendo dificultades, para dominar el proceso de aterrizaje. Por ello, la Agencia Espacial, detalló, recientemente, cómo se realizaron las dos últimas pruebas fallidas. En primer lugar, debemos considerar, que deben hacer simulaciones, para simular el aterrizaje en Marte. Donde, el rover Rosaline Franklin, debe descender a la superficie, dentro de la plataforma de aterrizaje Kazachok. Mientras, se despliegan, una serie de cuatro paracaídas, para frenar la caída de los vehículos. Y probar este proceso de despliegue, implica dejar caer vehículos de prueba, desde alturas muy altas aquí en la Tierra. El pasado 28 de mayo, la ESA y Roscosmos, realizaron la primera prueba. Una prueba, con toda la secuencia del paracaídas, donde saltaron las cargas, en un globo de helio. Un globo de helio, estratosférico. Y si bien, todo se desplegó, como se esperaba, los dos paracaídas principales finales, se rompieron. Y lo hicieron, a medida que se inflaban. Después de aquello, los equipos de la misión, implementaron nuevas actualizaciones. E intentaron, nuevamente, plasmar la secuencia, durante otra prueba. Una prueba, que se hizo el pasado 5 de agosto. Pero, por desgracia, uno de los paracaídas principales, también sufrió daños. Y claro, la ESA y Roscosmos, han tratado de averiguar lo que sucedió, basándose, en los datos recopilados, durante estas dos pruebas. Mientras tanto, la segunda fase de ExoMars, todavía está programada, para lanzarse, en algún momento, entre el 25 de julio y el 13 de agosto de 2020. Y lo haría, en un cohete ruso Proton. Pero antes de que eso suceda, el equipo de la misión, planea hacer dos pruebas adicionales, con los paracaídas a gran altitud. Además, han considerado, hacer más hardware, para tener modelos y simulaciones adicionales. Y es que, no pasa por su cabeza, atrasar la misión. Una misión, que por cierto, ya va en retraso. Porque, la primera fecha, que se indicó en su día, era en el 2018. Y como os digo, si se pierde la ventana de lanzamiento del 2020, la próxima oportunidad de volar, será en el año 2022. Que es cuando la Tierra y Marte, están más cerca. Esos, son los momentos ideales, para enviar un vehículo al planeta rojo. Haciendo que el viaje, dure menos de un año. Por otro lado, la ESA ha afirmado, que ya no hay margen de error, si quieren llegar al objetivo del 2020. Por ello, afirman, estar muy comprometidos, en volar, con un sistema de descenso y aterrizaje seguro. Y por ello, trabajarán duro, muy duro, para intentar, una calificación oportuna, de este sistema de paracaídas, antes de su lanzamiento, en julio de 2020. Y nada, si cruzamos los dedos, y la misión va según lo previsto, podremos ver al rover ExoMars, aterrizando en Marte, en marzo del 2021. Y aquí estaremos, en Ciencias de la Ciencia, para contarlo. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Conocíais esta importante misión? Me lo podéis dejar en los comentarios, los leo todos. Aparte, en el comentario destacado, os dejaré otros vídeos tan interesantes como este. Echadle un ojo. Por cierto, os dejo una pregunta, para que la contestéis vosotros, en los comentarios. De las respuestas acertadas, elegiré una al azar, que pondré en la pestaña Comunidad. A ver quién la sabe. ¿Cuál fue el primer robot que aterrizó en Marte? ¡Suerte a todos! Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita. Os recomiendo este vídeo de aquí, que tenéis que ver si o si es brutal. Si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones, son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia, como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.